Serán más de 300 millones de pesos los que sean utilizados para la construcción y ejecución de por lo menos seis obras en el municipio, que permitirán mayor movilidad de los ciudadanos a través de la infraestructura vial y carretera. Parte de estos proyectos es el eje suroriente, avenida Las Torres, el puente que conectará la avenida 2 de abril con el río Laja, y asimismo el mantenimiento a la carretera alterna a Villagrán. El suroriente son 95 millones de pesos, el Salvador Ortega son 18.500, el puente de 2 de abril son 35, más la conexión de la 2 de abril con el acceso secundario a Honda son otros 17.500, la avenida Las Torres son 105, la rehabilitación de la alterna a Villagrán son 60 millones. Así que estas obras darán inicio este mismo año, ya que se realizan los trámites de documentación para poder iniciar el proceso de las acciones. El alcalde enfatizó que estas obras ya están aprobadas por el Estado, por lo que el gobernador Miguel Márquez Márquez afirmó que el presupuesto ya está etiquetado para la infraestructura carretera. Con imágenes de Roberto Gallegos. Para Vianoticias, Karen Delgado. Con imágenes de Roberto Gallegos.